Hola, ¿qué tal estáis? Hoy quería compartir con vosotros otra píldora con respecto al liderazgo y a las habilidades que necesitamos para gestionar a personas. Mirad, en la mayoría de los workshops y de los talleres que realizo con multitud de mandos intermedios y de managers, uno de los aspectos que más salen y que más surgen y más problemas también nos generan en el día a día es el aspecto de llevar a cabo aquellas conductas que nos resultan bastante incómodas o nos generan determinados miedos y dudas en el hecho de llevarlas a cabo. Muchos de los alumnos trasladan que es una cuestión de valentía y parece que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario por hacer aquellas cosas que de verdad van un poco con nuestro puesto y con nuestro rol. Sin embargo, fíjate qué punto de vista más diferente tengo yo y trabajamos en la mayoría de los talleres. La mayoría de las personas contemplan la valentía como el extremo opuesto a la cobardía. Es decir, o soy cobarde y no me atrevo a hacer las cosas o soy extraordinariamente valiente y entonces llevo a cabo aquellas cosas que tengo que hacer. Sin embargo, yo contemplo la valentía como el punto normal, idóneo e intermedio entre la cobardía y la temeridad. Para mí el polo opuesto a la cobardía sería la temeridad, ese hacer las cosas sin ningún tipo de control y sin medir para nada el impacto que pueden tener en otras personas, en el equipo o incluso en la organización. Para mí, como os digo, en ese punto intermedio entre cobardía y temeridad es donde se encontraría la valentía y la valentía creo que es el estado natural e idóneo en el que un líder y un manager debe de hacer frente a las situaciones. Las cosas simplemente tienen que hacerse o no hacerse, pero no podemos dejarnos llevar por esas dudas y esos miedos que en muchas ocasiones nos enfrentamos a ellos y sin embargo nos frenan y nos lastran a la hora de comportarnos como verdaderos líderes. Así que bueno, espero que este pequeño tip os haya servido, os haya ayudado y nos vemos en otros vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!